Yo, me llamo DJ, el caro, el chavo, el chavo, el chavo, el chavo, siguen siendo pa' ti, baby. Es en ella que es a todo lo que me gusta a mí, es con ella, que yo sería feliz vivo por ella. Y muero por tenerla aquí, es que no le falta nada, es perfecta, tiene todo lo que me complementa a mí. Ella es lista y asombrosa, pa' decirme pudo enamorar y yo inventé un millón de cosas para su atención. Llamar siento algo muy fuerte y esta es mi realidad, Samuel se enamora, es que ella es perfecta en su totalidad. Y si tan siquiera me diera la oportunidad de a mi lado tenerle, le doy lo que me pida, con tal de no perderle. Es que la quiero, la adoro, me gusta demasiado y que lo sepa el mundo entero de ella estoy enamorado. Soy esta chica más linda que mis ojos han podido ver, a veces pienso que es un sueño porque ella me quiere igual y no lo puedo creer. Soy esta chica más linda que es a todo lo que me gusta a mí, es con ella, que yo sería feliz vivo por ella. Y muero por tenerla aquí, es que no le falta nada, es perfecta, tiene todo lo que me complementa a mí. Ni hablar de esa carita, ese pelo, causante del desvelo de este loco que al solo pensarla se siente en el cielo. Y yo no sé si hago mucho con esto pero le hago una canción porque pa' mí es poco solo decirte quiero y yo... Que solo quiero demostrar lo importante que enseña para mí. Yo le quiero explicar que sin ella ya no puedo vivir. Yo solo quiero enseñarle al mundo que estoy dispuesto a todo por ti. Y si escuchas mi canción ponle atención porque la hice pensando en él. Yo soy esta chica más linda que es a todo lo que me gusta a mí, es con ella. Y yo sería feliz vivo por ella y muero por tenerla aquí, es que no le falta nada, es perfecta, tiene todo lo que me complementa a mí. Ya, yo creo que quedó claro que para personas como yo no existen libros, ni siquiera el cielo, ajá. Mi nombre es DC, el karma. Yo, el link, ese que es, me lo hicieron, que es lo que recibí. Ya fui mal lejos, sin control universal. Ya fui mal lejos, sin cuidado. Si, le digo.